Este viernes dio inicio la jornada de refuerzo para mayores de 18 años, mujeres embarazadas mayores de 18 años hasta con nueve semanas de gestación, esto en el municipio de Bahía de Banderas de Yarit, quienes van por la dosis de refuerzo en contra del COVID-19 del laboratorio Sinovac. En un inicio se dio una excelente asistencia de personas, pero al paso de las horas bajó bastante la presencia de estas personas que solicitaban la vacunación. Debemos de mencionar que esta jornada está planificada para realizarse los días 27, 28 y 29 de agosto en los cinco módulos de vacunación ya conocidos, pero las personas no se deben de confiar, ya que no se tiene planificada una extensión en esta jornada que termina el próximo domingo. Los módulos activos son los siguientes. Infienestar de la comunidad de Guamilpa, que corresponde a toda la zona serrana. El segundo módulo es el del Salón Deportivo y Cultural de la Colonia Paraíso del Indio de Bucerías, que corresponde a toda la zona de la costa. El tercero está instalado en la Escuela Jaime Torres Bodat, ubicado en Valle Dorado. De igual manera, está el Salón Toro Bravo, que corresponde a las comunidades de San Juan de Abajo y Valle de Banderas, en San José del Valle. Finalmente, está la Cancha Ejidal de San Vicente, que corresponde a las comunidades del Porvenir y sus colonias. Esta vacunación está planificada para segunda dosis de la vacuna, como ya mencionábamos, Sinovac. Está en la primera jornada. Para quienes tengan el apellido inicial de la letra A a la F, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El próximo sábado, los apellidos G y M, y el domingo las letras N y Z, en los mismos horarios, de 9 a 6 de la tarde. Se sabe también que estarán recibiendo a todas aquellas personas que, aunque no tengan ese requisito, serán recibidos para que se apliquen la segunda dosis, porque se trata de personas que tienen que ir a trabajar o a la escuela y que tienen su tiempo limitado. Muy indesprezable llevar el formato de vacunación impreso, llenar todos los espacios en blanco con los datos que se solicitan, y aún así, si no cuenta con este documento, acudir a mivacuna.com para que lo tengas y tengas la posibilidad de vacunarte sin ningún problema. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.